¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy en nuestro debate hablaremos de las acusaciones de la Fiscalía contra el exconcejal Antonio Becerril. Analizaremos con nuestros invitados este caso de corrupción en Aragón y los delitos que se le imputan, entre ellos blanqueo de capitales y cohecho. Hablaremos además de economía y del objetivo del déficit en España después de que Bruselas haya dicho que no cree que nuestro país pueda cumplirlo. Para ello nos acompañan esta noche en este debate Jorge Azcón, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, María. Y Marina Sevilla, del par. Marina, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar hablando en medio de esta polémica sobre algunos casos de corrupción en España. También en Aragón vamos conociendo nuevos datos, en concreto sobre el exconcejal Antonio Becerril. La fiscalía le acusa de varios delitos, entre ellos cohecho, también blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas. Son acusaciones muy graves. ¿Cómo valoráis este caso de corrupción aquí en Aragón? ¿Adquiere más relevancia cuando en el mismo momento parece que en España hay otros casos, otras causas abiertas contra políticos y miembros de dirigentes de partidos? Jorge. Bueno, pues por desgracia es otra gota más en un escenario político extraordinariamente complicado. Yo creo que la corrupción a día de hoy es uno de los mayores problemas que tiene la política en España y por desgracia Aragón tampoco está exente de este tipo de cuestiones. Yo creo que cuando se habla de política la cuestión fundamental que tenemos que transmitir es la de la ecuanimidad. Es decir, no hay corrupción buena y corrupción mala. Es decir, no hay corrupción buena en función de que sea del partido político con el que militas o corrupción mala en función de que sea. No, oye, mira, yo creo que la corrupción es mala y creo absolutamente que hay que condenar todo tipo de corrupción. Da igual que sea de tu partido, en este caso en el caso Bárcenas, en este caso una de las cuestiones que se está debatiendo absolutamente que es el de los sobresueldos o los 22 millones de euros, mire, yo creo que hay que llegar hasta el final buscando las responsabilidades. Y por tanto las responsabilidades da igual que sean con el caso Bárcenas del Partido Popular o que sean con el Partido Socialista, en este caso en el Ayuntamiento de Zaragoza con el señor Becerril. Yo creo que el otro día la presidenta de la Comunidad Autónoma, José Fernández Arrudo, estuvo especialmente acertada cuando dijo que la corrupción es inherente a la condición humana. Corruptos puede haber en cualquier partido político. Y la diferencia es cómo los partidos políticos afrontan esa corrupción. Yo creo que esa frase es muy significativa cuando se habla del señor Becerril y de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque lo primero que hay que contar es que cuando se plantean las primeras sospechas sobre el señor Becerril, el Ayuntamiento de Zaragoza se persona en el juicio en el que se le está juzgando y el alcalde de Zaragoza decide que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se retiren del juicio sobre corrupción que hay al señor Becerril. Al final el problema es cómo se acaba juzgando en función de que sea de un partido o de otro. Y en este caso el alcalde de Zaragoza se ha retratado a la hora de retirar los servicios jurídicos del caso Becerril. El Partido Popular en el Ayuntamiento lo que ha pedido es evidente, que volvamos a presentarnos y que volvamos a presentarnos en esa representación jurídica, puesto que si hay un daño patrimonial al Ayuntamiento, si hay un daño patrimonial a los intereses de los zaragozanos, el Ayuntamiento tiene que estar defendiéndolo. Bueno, son delitos graves, le podrían caer hasta seis años de cárcel a Becerril por estas acusaciones también por estos delitos. Yo creo que lo más grave efectivamente es el goteo que comentaba Jorge. Y un goteo en el que hay unas, efectivamente, en el que además llueve en todos los barrios y en el que genera una perspectiva ciudadana en el que efectivamente ya no es que la corrupción sea el principal problema político que perciben los españoles, sino que los políticos son el principal problema que perciben los españoles. Es decir, el comportamiento de la clase política está muy en cuestión en estos momentos y resulta muy difícil. Yo entiendo, el otro día lo decía, que lo triste es en esto saber que hay mucha gente absolutamente honesta dedicada a la política y que realmente cree en lo que hace y que lo hace por tratar de buscar el beneficio de todos. Pero lo cierto es que toca haceslo mirar, porque además ya no toca un cambio de rumbo. Pedir un cambio de rumbo cuando el Titanic se estrella contra el iceberg es un poco absurdo. Es decir, toca tomar medidas y tomar medidas serias. Serias porque si no, las alternativas que se pueden plantear, desde poner en cuestión el propio sistema, ir a modelos populistas... Es decir, yo quiero recordar que en Italia, cuando llegó a un nivel altísimo de corrupción que afectaba a toda la escenografía política, partidos tradicionales y de gran historia en la democracia italiana, como la democracia cristiana o el Partido Socialista, desaparecieron prácticamente del mapa y surgió un modelo como fue Berlusconi, que tuvieron que soportarlo los italianos y, desgraciadamente, todos los que vivimos alrededor durante una buena temporada. Es decir, yo creo que, yo sinceramente creo que el ejercito que tienen que hacer los partidos políticos y yo creo que toda la ciudadanía de regeneración ética en este país, que tiene mucho que ver además con la situación en la que nos encontramos y con la oportunidad, con convertir una crisis en oportunidad, es muy trascendente. Porque es verdad que históricamente, cuando en este país tuvo que comenzar una transición y donde no había un andamiaje político, había que reforzar la estructura de partidos políticos, que los que existían venían de una situación de clandestinidad y los que no existían había que crearlos y fortalecerlos. Pero han pasado muchos años y yo creo que ya hace falta otro modelo de participación política y participación ciudadana. ¿Cómo deberían entonces afrontar los partidos estos casos de corrupción? Hablaba Pascual de regeneración. ¿Se debería hacer una nueva ley de partidos para poder hacer este tipo de regeneración, que fuesen más democráticos dentro de ellos? Marina. Es que un partido es una agrupación de personas que defiende una serie de ideologías y siempre que estén en el marco y respetan los valores de la Constitución, pues es así. Efectivamente, el mundo nos exige que los partidos políticos seamos más democráticos, que facilitemos mejor la regeneración. Quizá incluso vemos como incluso hay partidos que van evolucionando a la hora de elegir sus candidatos, haciendo elecciones primarias, pero al final yo creo que fallan muchas cosas. Yo el otro día decía que fallan muchos eslabones de la cadena. No solamente fallan los partidos políticos que fallan cuando eligen unos candidatos que no son adecuados, sino también los ciudadanos cuando votamos personas que no conocemos o votamos simplemente a marcas sin saber lo que tenemos detrás. Pasa muchas veces que independientemente del candidato, a veces la marca, sobre todo especialmente cuando son partidos de ámbito nacional, partidos con tradición de poder, pues siempre la gente tira más. Pero fallan los sistemas de control, en la administración, falla incluso la administración de justicia. El caso Becerril es un caso más de diferentes casos de corrupción que han salido en el conjunto de España, en el conjunto de Aragón, pero un caso más que lleva muchísimos años ya encima de la mesa. Yo no sé si Becerril será inocente o culpable, para eso está la justicia y la que lo tiene que decidir. Pero lleva muchos años ya este tema y todavía hoy, el fiscal todavía hoy no ha determinado, no ha establecido su acusación por la presunta corrupción política por prevaricación, por cohecho y por blanqueo de capitales. Y esto es un problema en sí mismo del sistema español. La justicia necesita una reforma estructural, una reforma que haga que tres o cuatro años después todavía no se haya celebrado un juicio. Porque si la persona es inocente, mal porque está condenada ya, porque en este país la imputación además es una condena. Y si es culpable, porque los ciudadanos tenemos derecho a ver que la justicia es rápida y que despliega efectos. Porque con ritmos como este, quiere decir que Bárcenas es posible que en el caso de que se compruebe que sea culpable, pues estemos dentro de siete u ocho años todavía sin una sentencia firme. Y eso ya en sí es de una gravedad del sistema, de un fallo de nuestra democracia. Entonces yo creo que realmente la justicia necesita reformas estructurales, los partidos tenemos que establecer sistemas de mejora de elección, los ciudadanos tenemos que tener un mayor grado de conciencia que cuando depositamos nuestros votos tenemos que intentar conocer mejor a nuestros candidatos. Los candidatos tienen que dejarse conocer por los ciudadanos, hacer ejercicio de transparencia. En este país todavía no sabemos, un candidato se presenta y no tiene la obligación de decir a qué asociación pertenece, a qué organización, si tiene empresas o no. Porque en este país de entrada uno no puede conocer quiénes son accionistas de empresas. O sea, tienen muchas dificultades. No es tan público como los consejos de administración que hoy una persona en internet puede ponerse a buscar quiénes son los consejeros, los administradores de una sociedad, pero no los accionistas. Yo creo que la política necesita un cambio, que los políticos tenemos que estar mucho más abiertos, ser más conocidos, estar más de cerca. Efectivamente los partidos tenemos que mejorar en esa línea, pero de verdad, en la lucha contra la corrupción hay que hacer muchos cambios y esto son muchos eslabones de la cadena que empiezan con la elección de nuestros candidatos por parte de los partidos políticos y termina también con la propia administración de justicia que necesita una reforma. Porque cuando la justicia es tan lenta como en estos casos que se están viendo y otros casos que hay en la comunidad autónoma, desde la operación Minas, por ejemplo, o la operación Molines, cuando es tan lento no hay justicia. No hay justicia ni para los ciudadanos ni para los propios imputados. Muchos cambios los que pone Marina sobre la mesa, pero no parecen del todo fáciles. ¿Cómo acometerlos? ¿Por dónde empezar? Porque los ciudadanos también quieren soluciones y también ver por lo menos un atisbo, ¿no? De ese pacto a lo mejor para frenar la corrupción en general. Jorge. Pues un paso detrás de otro, ¿no? Es decir, lo importante sería comenzar. Quiero decir, lo importante sería comenzar. Yo estoy muy de acuerdo en gran parte de lo que ha hecho Marina. Yo creo que es que es repochable, es verdad. Es decir, cuando la justicia no es rápida, pues ya no es justicia, ¿no? El caso más evidente que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido el caso de Unión Democrática de Cataluña, ¿no? En el que después ha sido de cuánto tiempo, de 20 años, ¿no? Y además se ha apañado con un acuerdo por el cual pagando una cantidad se ha podido evitar que hubiera una sentencia. Claro, es que es verdad. Es decir, que al problema añadido y problema fundamental, es decir, a la raíz del problema que obviamente está en el que personas que pertenecen a partidos políticos generen corrupción, se une, llueve sobre mojado cuando la justicia no actúa de forma rápida, cuando la justicia no actúa de la celeridad que se le pide, ¿no? Bueno, yo creo que ahí habría soluciones, ¿no? Es decir, hay determinados procedimientos judiciales cuando se defienden derechos fundamentales que tienen procedimientos con plazos especiales dentro del Tribunal Superior de Justicia. Esa debería ser una vía. Yo creo que esa debería ser una vía, ¿no? Es decir, cuando haya cargos públicos, cuando haya cargos públicos implicados o cuando haya altos cargos relacionados con la administración que se encuentran incurridos en una serie de delitos que posiblemente se podrían tipificar, cohecho, malversación, blanqueos de capitales. Ese tipo de pleitos deberían, por desgracia, tener un, o quizá deberían tener un camino, ¿no? Es decir, estudiar la posibilidad de que tuvieran un camino. Y luego yo creo que hay otra reforma que la democracia tiene pendiente y que es la reforma de la financiación de los partidos políticos. Yo creo que hay una parte muy importante de las cosas que pasan y es porque hay siempre y en muchos partidos, por desgracia, cargos públicos que se permiten pedir dinero porque dicen que va a financiar al partido político. Y luego eso no es verdad. Va a financiar a su propia persona. Es decir, yo creo que hay que acabar con la financiación ilegal de partidos políticos. Y por lo tanto, esa debería ser otra reforma fundamental. Sin ningún género de dudas, yo creo que hay tres cuestiones que ayudarían de manera determinante a dar un empujón a esta cuestión. Y es aquello que tiene que ver con la transparencia, como antes decía Marina, aquello que tiene que ver con la celeridad de la justicia y, por supuesto, con la financiación de los partidos políticos. Bueno, y esta situación, ¿cómo se percibe desde fuera? ¿Creéis que perjudica más casi que esa deuda, ese déficit que tiene España a la visión que tienen otros países o Europa de nosotros? La famosa marca España evidentemente se ve debilitada, claramente. Desde el exterior, evidentemente, desgraciadamente, este tipo de noticias venden titulares. Y, efectivamente, eso es negativo para trasladar una imagen de ciudadanía responsable y comprometida. Yo estoy con Marina y con Jorge. Yo creo que hay que lanzar mensajes muy claros si es el momento adecuado, porque queda poco tiempo. Hay que lanzar esos mensajes de forma urgente, ¿no? Yo creo que hace falta afrontar el problema de frente. Yo creo que, además, hay herramientas, algunas de ellas pendientes desde la anterior legislatura y que están encima de la mesa y donde hay, hasta ahora, un comportamiento relativamente timorato por parte del partido de gobierno y también por parte de la oposición. La famosa área de transparencia. Si es que consiste en fotocopiar la que hay en algunos países de nuestro entorno, tampoco hay que darle tantas vueltas. Está experimentada y está puesta en plata y aquí nos sigue dando miedo porque tenemos una escasa tradición de transparencia democrática, es verdad. Pero esa ley de transparencia debería demostrar, efectivamente, que hay una voluntad por parte de los representantes de ser eso, ¿no? Y de seguir siendo eso. Porque si no, el mensaje, el famoso mensaje del 15M de que no nos representan, que era tan doloroso incluso para los propios representantes políticos, se va haciendo cada vez más real en esta ciudadanía, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay herramientas, efectivamente, la financiación de los partidos políticos. A mí me da un tema que creo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Yo, si formo parte del consejo de administración de una empresa y en esa empresa el director financiero cometer vulnerabilidades graves, hay una responsabilidad del consejo de administración de la empresa, que no se reduce solo a lo personal, ¿no? Y aquí en los partidos políticos, cada vez que alguien hace algo, se habla como de que cada palo aguante su valla, como si si no pasara por ahí y llevara poco tiempo. Perdona, pero esto es un barco de varias velas y de varios mástiles y, por tanto, entre todos sostenemos lo que vendemos hacia afuera, ¿no? Y este partido se mueve así, ¿no? Por tanto, hay que empezar a buscar responsabilidades dentro de los propios partidos políticos para que generen esos mecanismos de control, que son el primero, ¿no? Antes incluso de que el resto de mecanismos, para empezar, el que tiene que dar respuesta, es decir, hacen falta más mecanismos preventivos que curativos, ¿no? Bueno, hablamos también de esa visión que pueden tener desde fuera de nuestras fronteras. Vamos a hablar más de ello, de cómo Bruselas ve ese cumplimiento del déficit, el objetivo de cumplimiento del déficit en España. Parece ser que creen que no lo vamos a cumplir a pesar de que valoran los esfuerzos que se están acometiendo y también especialmente los esfuerzos que se están acometiendo las comunidades autónomas. Bueno, ¿cómo veis estas previsiones que tiene Bruselas, que tiene Europa, respecto a nuestro cumplimiento del déficit? Parece ser que el discurso ha cambiado un poquito, han dicho que no van a pedir más exigencias por ahora. Marina, ¿crees que son buenas noticias? No parece ser demasiado. Hombre, yo creo que a lo largo de este año yo creo que Europa puede cambiar la velocidad de la consolidación fiscal. Es una opinión que estoy echando aquí un poco personal, pero yo creo que sí, que cambiará el ritmo de exigencia en cuanto a los ajustes, o debe hacerlo. Yo voy a intentar dar una nota positiva. Es cierto que no hemos cumplido en el año 2012 los objetivos de déficit público, nos hemos quedado como 1,7 puntos porcentuales por debajo del objetivo previsto. Pero yo creo que España ha hecho, España y los ciudadanos españoles, y también los aragoneses han hecho importantes esfuerzos para conseguir cumplir en esa senda de reducción del déficit público. Y yo creo que eso ha merecido la pena. Es cierto que ha habido desviación del objetivo previsto, pero también es cierto que hemos pasado situaciones que son coyunturales y que es posible que el año que viene no se repitan. Por ejemplo, ha sido extraordinaria y muy extraordinaria la ayuda que se ha hecho por parte de la Administración del Estado a los bancos. Eso no se prevé que vuelva a suceder a lo largo de este año. Eso es coyuntural. También es extraordinaria la situación de déficit de la seguridad social, porque hay un desempleo brutal y es posible que este año siga habiendo. Pero son situaciones coyunturales que se corregirán y yo creo que lo importante es quedarnos con la idea de que entre todos hemos podido meternos en esa senda de reducción del déficit. Además, hay voces en Europa que dicen que hay que hacer inversiones, un poquito ya más en la idea de Keynes, y yo creo que sí que es cierto que se va a cambiar el ritmo en los ajustes hacia la consolidación fiscal. Y esto, para mí, es positivo. Dicho esto, tampoco podemos, como administraciones públicas, hacernos trampas al solitario. Yo creo que tenemos que intentar esforzarnos para que cuando cumplamos, o sea, cuando establezcamos los objetivos de déficit, tengamos bien en cuenta las situaciones de partida que prevemos. Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que el Gobierno de la Nación estimó que la caída del crecimiento de España sería del 0,5. Pues no ha sido así. Fue más del doble. Yo recuerdo que además los economistas decían no va a ser así, va a ser mucho más del doble. Y efectivamente, cuando partimos de esas malas previsiones, luego llegamos a objetivos que tienen desviaciones importantes. Porque detrás de una desviación como esa hay miles de millones de euros. Yo creo que tenemos que ser rigurosos con las perspectivas del crecimiento. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, que ha salido esta tarde, diciendo que España no iba a crecer en el 2013, era menos optimista que el Gobierno. A veces es mejor tener una visión menos optimista para en el medio plazo ser más positivos y ver que efectivamente estamos logrando nuestros objetivos. Bueno, es cierto que las previsiones del Fondo Monetario no son optimistas. Lo decía Marina, 1,5% de reducción del PIB para el 2013. Dicen que será peor el 2013 que el 2012 y que hasta el 2014 no veremos un poco de crecimiento. Jorge. Vamos a partes, ¿no? Como ya que el estripador. La primera de ellas respecto de las previsiones. Yo creo que si en algo se ha notado el cambio en el gobierno del Partido Popular al Partido Socialista ha sido la credibilidad de las previsiones. Yo creo que hace poco hemos tenido la oportunidad de ver que España, por desgracia, a lo largo del año 2012 ha decrecido en dos décimas menos de lo que la previsión del gobierno del Partido Popular dijo. Es decir, esto de que se decía, oye, decreceremos en 0,5% y luego la realidad es que decrecíamos en 1% es lo que hacían los gobiernos anteriores. Pero lo hemos visto en lo que a Producto Interior Bruto se refiere y lo hemos visto en otro componente que es fundamental, en los ingresos del Estado. En el año 2012 los ingresos del Estado se incrementaron en un 4% y el ministro de Hacienda hizo declaraciones la semana pasada diciendo que este año 2012, por primera vez en muchos años, se cumplen las previsiones de ingresos que hizo el gobierno. Esto no son opiniones. Esto es estadística, son datos objetivos. Es decir, las previsiones presupuestarias que se han hecho son previsiones que se están cumpliendo. Y luego yo creo que hay otra idea que es fundamental cuando se habla de déficit, y es de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. Porque todavía no sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos estimaciones de a dónde se va a llegar, pero la realidad es que todavía no hay un dato exacto de cuál va a ser el déficit del año 2012. Sí que ha habido una desgracia, ya lo han anunciado básicamente. No hay un dato oficial, se sabe que se ha dicho, lo último que hemos oído es que una de las comunidades autónomas que van a cumplirlo es Cataluña. Las comunidades autónomas todos sabemos que tenían la posibilidad de incurrir en un déficit del 1,7 y Cataluña va a incurrir en un déficit del 2,3. Pero el dato de cuál va a ser el déficit correspondiente a España, que en este año 2012 teníamos que cumplir un 6% de déficit, es un dato que todavía se desconoce. Hay una previsión del 2,3, pero se desconoce. Yo por lo tanto decía que es muy importante saber de dónde partimos y a dónde hemos llegado. Porque la realidad es que el déficit del año 2011 fue un déficit del 9%, del 9% del Producto Interior Bruto. Y este año posiblemente, es cierto, no acabemos con un déficit del 6%, que era el objetivo que se había establecido, pero podemos estar en torno a un déficit del 6,5%. Si España en un año es capaz de disminuir su déficit en 2,5 puntos, será un éxito sin precedentes. Un éxito que sin ningún genuino de dudas acaba dando credibilidad al país. Y esos primeros frutos, que por desgracia no vamos a ver en lo que todos estamos deseando en el corto plazo, que es la creación de empleo, los estamos viendo ya en algo que es absolutamente importante y es el coste de lo que nos cuesta a todos financiarnos, de lo que son los intereses de la deuda. Yo creo que recientemente, ayer, tuvimos la posibilidad de ver cómo España colocaba 7.000 millones de euros de deuda, de ver cómo la colocaba a mejor precio y de ver que el 60% de las ofertas que venían, alrededor de 20.000 millones de peticiones, recuerdo que era, venía además de inversión extranjera. Eso supone menor coste de la financiación, lo cual para los presupuestos generales del Estado es un dato importantísimo, cuando solamente los intereses de la deuda en España están en más de 30.000 millones. Al final hay un mensaje que yo creo que es absolutamente claro. Hay previsiones, ingresos, déficit que se están cumpliendo y la credibilidad que se acaba trasladando hará que por lo menos empecemos a pagar menos intereses y eso para nuestra economía es muy, muy positivo. Es cual, sobre todo para ver también esos datos positivos que apuntaba Jorge, que cuándo van a revertir en los años. Yo entiendo que Jorge tiene que tratar de hacer un poco de pulirreportaje respecto al gobierno popular, pero me juego con el pincho de tortilla de caña que ni se cumple las previsiones del PIB ni se cumple las previsiones del déficit. Pincho de tortilla de caña puesto encima de la empresa. Para los cuatro. Yo he dicho que es un 1,7 de desviación, pero eso no es malo. Bueno, eso está que está dicho, ¿eh? Está lo único que se vaya a cumplir. No te puedes luego retratar. No me retratco. Yo he dicho que se vaya a cumplir. Yo he dicho que se va a hacer el mayor esfuerzo que se ha hecho en la historia en reducir el déficit. Dicho eso, dicho eso, dicho eso. A ver, yo, varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, efectivamente, el PIB durante el año 2012 ha bajado en torno al 1,4%. Eso ya es un dato real. Ese dato, corroborado por diferentes fuentes, viene a significar que la riqueza de este país de forma global ha bajado ese porcentaje. Y lo que está pasando en este país es que hay mucha gente a la que su propia situación económica, desde el punto de vista de generación de ingresos y de capacidad de soportar las cuestiones básicas para el mantenimiento de suyo y de su familia, ha bajado mucho más que 1,4%. Es decir, tenemos que ver cómo se reparte esa disminución del PIB. Y yo creo que ese es el primer mensaje que lanza a los ciudadanos. Es decir, toca a la política del gobierno, no solo fijarse en las grandes cifras, sino también en cómo está consiguiendo esa reducción del déficit a la que aludía Jorge. En segundo lugar, hace parte una política macro desde el punto de vista de la Unión Europea. Igual que España estaba soportando niveles de interés en su deuda externa, la famosa prima de riesgo, lastrada, no tanto por su propia situación económica, sino por la perspectiva internacional de que Europa no sería capaz de soportar una situación de crisis global en su entorno, en su seno, basada en Italia y España. Y por la sospecha de que no hubiera la suficiente capacidad política, que no económica, de responder a esa crisis, y eso lastaba la deuda de dos países, la desaparición que ha provocado un mecanismo del Banco Central Europeo en el que ha dicho apoyar en la deuda de estos países, de tanto en cuanto se mantenga una cierta ortodoxia económica, ha sido la que ha quitado la deuda, no la política del gobierno. Ni la responsable de una buena parte de esa mochila, ni la responsable de que se la quiten de encima. Tercero, la diferente enfoque de cómo se está asumiendo la crisis en el otro lado del Atlántico y aquí. Un ortodoxo desde el punto de vista económico, como el presidente del Banco Central Europeo de la Reserva Federal Americana, el Banco Central Americano, como es Bernacke, ha dicho no cambiaremos la política monetaria y no cambiaremos la política de tasas de interés mientras no baje la tasa de paro por debajo del 6%, y el tipo de interés oficial en Estados Unidos de la Reserva Federal es el 0%. Mientras tanto, no hay ni política monetaria en Europa, ni hay una apuesta clara por atacar el problema más grave que tiene este país y Europa, que es el paro y es el desempleo, porque es lo que está consolidando una situación de pobreza en muchas de las personas que soportan buena parte de esa disminución del 1,4% del PIB. Y por tanto, hace falta mecanismos de consolidación fiscal, mecanismos de consolidación de política económica y de política monetaria, porque España tuvo que renunciar cuando entró en el euro a ello, pero el problema es que nadie ejerce esa política monetaria por las tensiones de política económica que hay. Entonces, desde ese escenario, para mí, hay una cuestión muy clara, y es cuando Europa, y no solo sus regiones, como es el caso de España, tendrán de verdad una política económica. Bueno, con estas últimas reflexiones de Pascual, nos tenemos que irnos, nos da tiempo a más, muchas gracias a los tres por habernos acompañado, seguiremos en otro programa hablando de estas cuestiones y de otras también. Vamos a despedirnos ya, nosotros volvemos mañana, como siempre, a la misma hora. Buenas noches. Muy bien, Chico. Buenas noches. Buenas noches.